Hola muy buenas gente que de ahí estáis, bienvenidos a otro vídeo de juegos de micro opción y hoy os traigo un tanto especial ya que traigo los juegos que son requeridos o posiblemente funciones con play move ya que hay algunos juegos que no hace falta que se jueguen con move y otros que sí hoy os voy a traer unos 9 o 10 juegos que tengo que puede ser que alguno me olvide que tengo también en micro opción por ahí pero en principio por lo que he visto que tengo ahora mismo tengo 9 o 10 empezamos con ese Finetransferms que cuando lo vi me extraño que tuviese funciones compatibles con los move y no hace mucho lo jugué y lo grabé ya para el canal que lo tengo programado para aquí poco en principio y el juego como tal no lo está mal, es cortito y realmente para mí ya ha sido cierto corto y ya está bien que si hubiese sido más largo para mí hubiese sido muy repetitivo y realmente tengo que probarlo otra vez con los move porque los juego con mando ya que en la habitación no tengo tanto espacio para jugar mucho con los move el siguiente juego es este Winter Stars que es un juego de viernes este también es compatible con los move que no es decir que no es fatal que sean 100% con el move y lo compro principalmente por eso que son compatibles con los move y también porque tampoco no se ve mucho que la gente lo tenga para coleccionar ni mucho para coleccionar, para jugar, perdón y esta es la serie de juegos de Winter Stars, no se aparte porque veo aquí el NoWord también veo así para manejar el artístico, no se, no lo he probado todavía, a ver lo veo muy curioso y luego, a ver que viene la foto, creo que lo tengo que probar, es este, es lo que es este, este juego que van con el tren que va para abajo así, que van entre 3 o 4 personas porque lo que he visto yo en la tele así, a mí me gusta a menos verlo así, lo único que hay que probarlo ya que, ya digo, son juegos así, que son extraños, excepto algún juego que sea muy, más conocido pero principalmente la mayoría, son muy desprecibidas también el PS Party Night, entre 3, este si es, si o si se necesita el move y con la cámara y a mí, y lo raro que he dado, yo lo conocía y aparte que yo uso, que es raro así y lo que he visto es un tipo de, de trivial, un buzz, pero, más a lo picantón por lo que he visto, mira, a menos, lleva su manual, y el se ve así, a menos, a menos con esto de juego para mí, me hubiese faltado, un diseño así, parecido a esto, pero aquí dentro, a menos, que es diferente y vaya así, un tema que queda muy diferente, me hubiese faltado esto, a menos, estar más diferente no sé, este juego, mira, aparte del move así, es por eso que digo, es una especie de preguntas y respuestas así también, muy, muy diferentes, que digo, me extraño que existiera, y está bien así y, a menos, parece que haya un juego también, mira, voy a dejar aquí parece que esté de puta madre, digo, no sé, me extraña a menos, es una cosa más diferente para tener, ya también a veces entretener con amigos, con la pareja o algo también me, me pille, este, UFC Training, que este, me suena haberlo visto también alguna vez, por internet que lleva un accesorio también de, de, de gimnasia o algo, a, una, una, uno o dos, no sé, pero sí que a ver, me suena que también en este momento de, de, cuando salió, venía como un pack grande, de una caja grande con un, con uno o dos accesorios, pero no me acuerdo muy bien si alguien lo conoce, que lo me deje en los comentarios, porque, ya te digo, hace tanto tiempo que, que no me acuerdo muy bien lo que, lo que venía, pero, más bien estos son entrenamientos de UFC, de la, de la, de la, de la liga esa de, de luchas me he pedido también por eso, a menos para, para hacer como ejercicio en casa, pero, más bien por, por los moves, también, eh, para tener también, más bien tener recolección que, que para jugar, realmente como tal y ese, también ese, medio mal, move, que, alguna vez lo había visto, pero, creo que es muy sencillito, y muy corto, no sé si son, dos, cuatro horas, pero no, si alguien lo sabe, me dejadlo en los comentarios, porque lo, le digo, me lo compré por eso, por la sencillez, más, así, un tipo, más, infantil, pero bueno, para tener un poco también, eh, diferente a, a la hora de jugar, a lo mejor ser, los juegos más adelante, cuando no, 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 no sepa a qué jugar, a lo mejor me lo pillaré para este, pero, por eso, de lo menos, tres diferencias, y también me pillé, estos dos juegos, el uno y el dos, el Sport Champions, y el dos, yo creo que, en los, cada uno son, diferentes juegos, y por el producto, yo pienso, bien, detengo un poco a, a W SPORTS, ya que, iba con los nups y todo, que había boxeo, que habían bolos, Villars, me cuesta 1€ cada uno, es baratísimo en los gain concepts, entre 1 y 2€, con los moves y todo, el que no tenga Wii y tenga una Play 3, estos dos títulos, no hay veces de iguales, pero tiene su relativa generanza, y también me pillé este After Rows a Let's, que me extraña que Puma hubiese hecho, no un juego como tal Puma, pero al menos una coloración con Sony, porque ella también es exclusiva de Playstation, o sea, es muy raro, me extraño demasiado, con una compañía de Poker, se hubiese hecho una coloración con una compañía de videojuegos, que realmente, eso, porque pone aquí Villars, Bolos, Lardos, creo que tiene que cambiar más juegos, porque tampoco, todavía no lo he probado todavía, eh, si alguien lo ha jugado, déjame ver exactamente qué juegos lleva, porque no tengo ni idea, mira, al menos, me han dado por dentro, es una pasada, que tenga esos dibujos, que ya digo, tonto diría, a lo mejor en los videos, me veréis que algún cortojuego, enseño al anterior, porque es una pasada, pero son otros días, aunque sean a veces sencillitos, que diga, no ayuda a la injusticia, en el otro mundo, pero al menos, es, es, es algo añadido, porque veo, no tengo mucha, mucha cosa más, de, 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 de juegos, pero el que, el que lo sepa, que juegos lleva, decimos por favor, porque todavía, es que ni lo habéis jugado, no lo he jugado, y a menos entre, entre la comunidad, pueda saber, eh, aún más juegos, y por último, os traigo, este, rugby de sport, ya vamos, porque ya, los dibujitos, ya, y por lo menos ya lo podéis saber, es un juego de, de raquetas, es decir, tenis, badminton, tenis de mesa, eh, tenis de mesa, y de ping pong, un juego así del que llevan las raquetas, que, realmente, a mí me, a mí, principalmente, me gusta bastante el tenis, y, o menos, es un juego también diferente, que me hubiese gustado, no, como hubiese gustado, y, realmente, me hubiese gustado más, ir jugando, pero al menos, ya tengo la colección, y cuando pueda ir, y se tomar vicios, pero, por tiempo, por otros juegos, y todo, eh, no, no, no le he quedado mucho el diente, pero, este tipo de juegos me gustan bastante, y, por el, ya del vídeo de hoy, ya hemos acabado, ya que, en principio, no tengo más juegos, puede ser que tenga alguno más, pero, lo tengo por ahí escondido, ya os trae, en otro vídeo, si tengo alguno, alguno, un juego más de moves, y, pues, ya está por todo, por hoy, dejadme en los comentarios lo que he dicho, ya, en el vídeo, y, también, que digáis lo que os ha parecido, vale, nos vemos, hasta la próxima, chao, chavales. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.